La, la, la La, 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 la innovativo, que me ayuda el drive para hacer el programa con más amor y entusiasmo positivismo, música gente local y cosas nuevas aquí como hacen, nos lo piden nos invitamos a ver Jan Jax Roger, un músico joven aún no está bien un músico joven está haciendo aquí, no sé si está pasando, no tiene razón o me parece un joven músico Jan Jax, bienvenido un placer un placer entrevista aquí a nuestra planilla me dice que era algún día, el año pasado por fin a pasar, sin tantas cosas importantes arriba del terreno musical con nuestra vista, nos encontramos con una entrevista arriba de aquí por fin, pero me está muy contento para sobrar el tema con nuestra papi, está algo que merece la reunión aquí un proyecto nuevo un proyecto que Jan Jax está presentando y conmigo, está algo de apreciar una vez que vosotros sabéis de cómo están con nosotros aún pero la broma que sé, Jan Jax nos conocí como guitarrista pero jazzista, me llaman guitarrista, jazzista más tanto, ¿no? pero en alguna conversación que nos llega a sostener votaba por un tramo para alguna pieza con una influencia un tiqui caribense más en la costa de Venezuela después de nuestra papia de música tradicional pero nuestra papia de un grupo aunque estaba todo un grupo típico día con nuestra papia que se llama Grupo Madera ¿vos te acuerdas? que estaba todo un grupo de música costeño pero buscando más el género latino realmente ¿cómo se acuerda llega la música y cómo se crece para definir vuestro estilo? Buena pregunta y después voy a contar con ti mi padre y su familia están por siglos de música pero a mí no se crece en vosotros no te quiero ver lo que mi padre hace y no lo que hace que me malandro desde el rock rock solo, rock, rock, rock y de rock ¿entendés? y gocé pero toca también toca también toca y entiende ¿y cuánto años está papiando? 13 ok para 16 para 16 la música comenzó a ver un poco más pop y un poco más jazz y via jazz me caí en latin jazz entonces ahora me caí en latin jazz está para mí como reparar ahora voy a tener rock que con ahí siempre tú cosas o bien reno pero no te den geográficamente nos no te den caminda el costa bien de j correcto nos no te en LA nos no te en New York nos no te en Seattle nos está con el que me geográficamente el costa no te clop en el entonces todo que sí pero no te que clop entonces ahora como estoy con la en jazz para mi música caribeña en general y ese es la breita más latino americano también costan de Sudamérica y Brasil pero por tiempo de música en Brasil todavía me aprecio la cultura de Colombia más y mi mamá está de familia venezolana y me estoy aquí como me acorda no está bien mi mamá está en casa en en Venezuela en situación pero ya me está jubilando y vive entonces te curo cien y me está aquí entonces es interés siempre para la región aquí y también me 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 en la ciudad de Havana, Cuba. Entonces, hay un tráfico entre New Orleans. Estaba más fácil ir a Havana a New Orleans, o Havana a Santiago. Ok. Así no sé la historia. Y... 50-60% de ellos en New Orleans vienen a Haití. Haití, Santiago, no vienen a New Orleans. Este es un lugar picario. Y ese es el disco anterior que saca, una curva de... cuando me dice de muestra de música, no me gusta el gambo, no me gusta el gambo. No me gusta el brazo en el carnaval, no me gusta el brazo en el carnaval. No me gusta la danza, no me gusta. Tengo muchas cosas en la ciudad. Es el jazz que es popularmente en el mundo, es el DJ. Es el que me gusta el caribe. Así no me gusta. Pero me gusta el par de los músicos de New Orleans, que es muy bueno, pero en el Marciales, y... 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 ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Nos tenemos... nos tenemos, afortunadamente, un grupo de... de precursores de la música... que... que tú vas... ya... estamos en un montón de gente. y... estoy capaz de abrir, y espero que tú quieras comprenderme, que no hay nada malo, mi mente que dice. Me quiero analizar la realidad. Me acuerdo, pero hay mucha gente... está viva por la música. Y es también que está viva por la música, quizás no está viva, con... y... amplitud... y comodidad... ... cambiando financieramente, mientras cambiando de vida rico, de lujo, no. y comodidad... de un músico... que quizás está viva... en otro lugar. Hoy en día... tenemos una ventaja... con la red social... que es más fácil... para ir a conocer... internacionalmente... como antes. Sí. Antes... vamos a grabar un disco... y... 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 visitar las emisiones... visitar las empresas... de grabación... promotoras... etc. Hoy en día... hay un mecanismo... que es más fácil. Ahora... tenemos diferentes géneros... que te cobran fuerza... de acuerdo con el tiempo... y esa es la historia... de todo el mundo. Acabamos en día... reggaetón... pero... si no se va para atrás... no se va para diferentes... géneros musicales... que está en su tiempo. Ahora... en el show... eh... tiene gente... que quizás... aunque no está viva... directamente... de la música... no está en él... una importancia... mi papá... por ejemplo... un... un... mi papá... de... 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 estar en el Betrián... si... mi papá... de... de... no sé si... definitivamente... o si... en el... en el... sí... en el... ok... pero... toda la gente... que mantiene vivo... es justo... en la Corzón... en su diferente... en su diferente... en su diferente... ahora... no está viviendo grande... y... mira... en su diferente... en su diferente... no solamente... de la música... pero... se va a disparar... porque... no tiene... generación... de relevo... Gideon Chandler... me puede ver... que... de vez en cuando... está en la... en la esfera... donde... generación... un poco... un poco... más... pero... porque también... pasa con... la Corzón... aquí... 10... 20... no... 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 ah... para comenzar... no tiene más... la camina... para tocar más... correcto... entonces... el día... el día... el día... el día... el día... el día... sí... el día... el día... el día... sí... más... más... no... no... es un poco... controversial... también... pero... el día... está en un lugar... de una... música... de la Corzón... también... no... sí... sí... que... no... ya... ahora... que... no... μ... no... 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 ... ¿Dónde vas a estudiar? En Den Haag. Música. Música. Formalmente... Es postgrado. Pero es oficial de Den Haag. Pero ya, me decía más de cantina con las... Es bueno que vas a estudiar música con el intercambio con el otro lado. Y... Si estás guardado para el lado, te vas a dar un café, un día te mostraba una cosa. O sea, te voy a mostrar una cosa. Y no te decía más. Más que el último mes. Me quiero hacer tres preguntas. Uno. Si tú te contratas a un artista para una fiesta, o si tú te tocabas para el primer mes de invocarte como pareja, o si tú te compras un CD o si tú te bajas una pieza, ¿de cuál género votaste tú? Cada uno dirá. De promedio votar. Si tú te contratas a un artista. Para una fiesta? Sí. Bochíncha. Bochíncha. Hendrik de Wint, Happy Peanuts. Ok. Ok. Emés de estar... Ok. ¿Vos te tocabas con piezas en boca? Para mi pareja, para mi mes, para mi familia? Ah... 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 Happy Peanuts es un costo de más viejo. Costos de 50, 60 latino. Sí. Ah, en 70 me gusta más allá. Ah... Sea brasileño, o venezolano, o cubano. Si puedes comprar un CD. Sí. Happy Peanuts es algo que tiene una cosa arriba con otra zona, otra. Algo innovativo. Porque hay un género existente, como un guapo, así con salsa. Sí, sí, sí. No hay algo que tiene, entonces no hay que turn it upside down. No hay que perder su esencia, pero todo es totalmente otro. Correcto. Para ese me gusta el research para hacer algo nuevo. Para mi cine, para mi guapo. Pero es también de un estudio constante. Sí. De una enseñanza. Sí. De un estudio de grabación, que también es necesario de enviar, pero es un aprendizaje constante. Constante. Siempre me trae con cosas, que nunca me hablo con nuestra cabeza acá. Pero no hay cosas, que nunca me hablo conmigo. Y ahora, que otro año también, también hay proyectos que siempre con las cosas que me hacen. Entonces, está creciendo. Sí, sí, sí. Está creciendo. Voy a mencionar, por ejemplo, Olé Olé. Olé Olé es un lugar que sin duda estaba como un estímulo para la gente que quiera tocar, pero también para la gente que quiera tener música. Sí. De última fase, de la última fase de Olé Olé, está teniendo el tipico. Tipico. Sí, de la noche, de la noche, de la noche, de la noche. Sí. Cuando se atreve, estaba bien de vez en cuando, bajaba en parte de la pieza. Y a mí, Olé Olé, mi amigo Fito, cuando está mirando nuestro equipo, Fito está mirando nuestro programa siempre, para la noche, porque ya está mirando la noche, Pero tengo un para mí, que después yo Olé Olé, para lo que está tratando, Nightlife de Corso. Sí. Segur, seguro. Pasó, no solamente para topar, un menú de comida extremadamente bueno, pero un ambiente que me no va a mirar en ningún otro lugar, por su intensidad y por su permanencia, por su estar opiando nuestra cosa. Y también, opiando a gente. Sí, sí, tú eres artista. Y yo tengo una cosa, que Fito está mirando con cinco bolsas, me ayudó. Sí. Me hacía una vez, me hacía una vez en Nueva York, va a tocar con Paquito. Paquito de Rivera. Sí. Ella, tres, es músico de Paquito, Olé Olé, y a mí me será tocar en la noche, según me está apertando de algo. No sé cómo, pero no hay tiempo. Ella, suena, para el músico en la cinta, Erste Rey, que me en elante, para no ver que me toca. Ok. Es decir, que me en la suena, sí, sí, ella orquesta, para que os bailes. Sí. Igualgo, y Lanchester, y la belle manager, dice, hey, me tiene una gaya, guión, 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 Así no siempre, si tú te ayudas, sin pedir nada, es amor al arte, siempre la orquesta, manera, para mostrar a mí, quien gusta, no es adecuada. tú tienes una oportunidad, en la vida, ¿no? A mí siempre, ya, siempre, siempre, metas en preferencia, a mí, más en género, latino, salsa, merengue, y el camino a mí también se estaba teniendo la vida de tu día pero a mí me gusta jazz cuando yo tenía un primo que estaba amante de jazz yo tenía un estudio en su casa marcha, tú sabes la gente no está fuera de la muralla con los play tú sabes, marcha, hopi entonces siempre cuando yo estaba en su casa está jazz es un buen selector para el tipo de gente es un jazz más puro un jazz más latino pero ahora cuando yo comencé a visitar Olé Olé yo no puedo ver si hubiera un amante de jazz pero más tenía un hobby entonces yo tenía una mamá y yo tenía un ambiente con Vanessa Vanessa Torré con Igor Rivas y yo tenía gente que estaba más en el mundo y yo tenía gente aquí también más gente solo tenía que olvidar un par más que tenía que ver en el tiempo y yo tenía que conocer un género musical más chavalioso con jazz pero es algo que no conocía es bonito de jazz y yo tenía que mezclar con otras cosas sí, sí, sí yo tenía que mezclar con Venezuela yo tenía que mezclar con Cuba yo tenía que mezclar con cualquier cosa y yo tenía que saber si es interesante sí, en mi día de a día musical aunque no se repara acaba que hay diferentes variantes que hay un poco de banda de jazz pero ¿qué te queda un jazzista? me está explicando lo que me gusta más me gusta más de hip hop de música baroque clásico y turco en between porque me está súper grande arriba stage lo que me gusta más es que jazz es parte de producción y jazz menos interesante porque esta bai más es espontanidad y es momento entonces buscamos una buena música y buscamos una pieza en un tiki entonces buscamos jazz y hop y improvisación es hop y improvisación y spontaneidad en el momento otra producción no es un álbum con una saca así sienta cuá Kiko tapasco cuá cantante tapasco cuá cantica que instrumentación que te voy a usar también más producción en en all sense que es unido de color de ritmo de tempo de blá 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 y así me está gustando así no arriba stage me no que toca pop arriba stage no te parece muy interesante para tocar dos acordes ya ya nosotros vamos a usar chanchak para nos dedicar profundamente de lo que nos vimos a papá de producción pero lo que sé hay otro género también es decir de la tiki menos si está e influencia localmente es decir genera amor para interpretación de sí me está papiando no solamente criollo me está papiando de música en general es muy chelando león pasó mis saco unos amigos fecos con su grupo y su school estaba atalantando interés para tocar tumba y para tocar en chale pasilla toca instrumento no se que la mucha te toca lo que que pero que nos le haga como un mensaje para clausura de primer parte de lo que nos hace para lanta interés para música mi te quiere es cosa es de enseñanza de escola de instancia y de músico en manera de lo que me por base ahora aquí cuando no pudo mucho de la generación nueva de malo cuando no gusta cierto género si nunca no voy a exponer el género para comenzar entonces me da ya me se hace exposure no cierto género no así bon no con keyboard que toca un waltz tocar un drum pero un bon así un en casi algo con detalle etc y ahora vamos a buscar un otro género que no gusta de música típica porque en Venezuela hayanos que básicamente waltz toca y más no se toca bachata con no musica pop para poner entre comillas está waltz de show con otro acento pero no canta amor no no canta no cospreta no tres por cuatro canta con otro instrumento pero básicamente waltz está tocando entonces es popular en la ruba también hay más folclore ahora tocar me no sabe con aruba mas que yo te en televisión aruba en cada canal hay un grupo tocando folclore no sabe que tiene mucho más vivo en aruba cada cosa tiene ciencia detrás para sobra para ya que si es así así con cosas a mi con guitarra así toca y chiquito no me no así y cosas manera me se está bailando school baicina vaya así le bon ando bay tren bay burba un amigo músico profesional más ya bon músico más cada día me me empapá pero aquí está tren sí entonces cualquier gente me me si tengo tantos años que estoy acá me no está tren me pierde mi condición ahora sin un costumbre ahora con si ya toco una cosa me está claro tengo que mantener todo el día deporte correctamente pero no boxeador correctamente porque el maitai sentí un pelea hasta ahí tren tengo que tener más para botar limpio para la guitarra persona net sin motor es una cosa de la asesina aquí si ¿no? de la asesina de la asesina entonces vamos a tener condiciones correcto entonces nos tenemos que traje y promueve la emoción para la de la arte para la música para hacer cosas más valiosas lo que me dice digo Neiro como dice nos hope tiempo pasar ahora porque cambia 10 días sabine no abandonar en música el folclor de Bonero porque Bonero tiene un riesgo más grande porque no viene parte de Holanda de Holanda entonces es prioridad donde el manejo cultural lo va a estar otro pero por ejemplo un tocador de mandolín siempre dice después teo es que teo 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 perdí el tipo de escrituación aquí en pero cumplí con anuncios y ahora con nos viene back nuestro bepapia de Bambasurrondo un cantito con nuestro tour que se atiende mil y un vida nace bien vivo aquí y ahora con nos viene back nuestro bepapia de chino 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 No me llame de mi doctor. Ay, vosquiri, no te preocupes. El labo de meta abre ya sabra también. ¡Abra ya sabra! ¡Ah, está! ¿Como el labo de meta? Seguro que sí. Entre ocho horas y media, con diez horas y media. Entonces está pregando a casa también. ¿Vosquiri, no te pregando a casa ya sabra? ¡Claro! Y el servicio está gratis. Ay, vosquiri, está pensando en este lugar aquí, vosquiri. Ay, vosquiri, si, ¡bumpo, llega el labo de meta! Labo de meta llega cerca, ¡bumpo! ¡Piu! Ay, vosquiri, si, ¡bumpo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y Soko, mil años. Y para el costado de corcho, afro y un niche, la clase africana, la cultura que antes era un género mejor, en el género A minor, y a la gente no tenía a todo el rock. Y en el tiempo, el mundo trata más de la cultura, con las imágenes de los sabios. Esto es lo que es aquí. Y es una pieza, una pieza para conservar, una pieza para ser una buena y una pieza, 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 un quarteto de cuerda, con una grabación en Holanda, dos amigos de Cuba, que siempre me usan, Mariana y Mara, después Mariana va a ir a Cuba, porque está viviendo en Cuba, y también grabamos para mí, extra cosas que está faltando, y cello también grabamos. Tengo Igor de Rivas con la trompeta, mi pana, siempre me vestí a trompeta, él me usa. Saludos para nuestro amigo Igor. Y Herschel, me voy a grabar y tú, me voy a grabar. Tengo un coro de mucha, que estamos aguardando grabar con Herschel, para la frontera, y a los chicos de Vigdys yonkers, y a la escuela, y a la escuela, que tenemos un clarinetista brasileño, que tiene clarinet, y a la clara de la clara de la clara, y a la clara de la clara, y a la clara de la clara, con un coro de las clara, y a la clara de las clara y a la clara, y a la clara. Pero, muchas veces, Aorto, los cantores son los canistas, con una cadena de la mayoría, Chris Berry, Juliano Martina, y Gary Hollander, con un coro, un coro, y a la chapa de la clara, Vamos a usar Paio Juliet, Edsel Juliet, casi me hace un buen trabajo. Dame algo, dame algo. Paio. Pasó que tengo un par de piezas, un cosco de baile para ti. Si, si, si. Para mí está el humor, el senso de humor de nuestra música. Correcto. A mí está un fanático grande de Maca y Prudencia. A mí está. Y la música está cerca. La música está cerca de la zona cerca. Pero casi no tengo eco y más ahora aquí. La música está cerca de la zona cerca. Sí, sí, sí. Y en Jugosol está cerca de la zona cerca. Tiene un senso de humor de nuestra voz. ¿Qué pasa con la tumba también? Sí, la tumba está cerca. La mayoría de ellos no pierden el sentido humorístico. Sí. Y en Peseta hay un par de piezas que están haciendo y van a trabajar. Paio llega y va. Y sabe. Y Harry Moon también ayuda con un poema de Alice Juliana. Ok. Y si es raro, no hay información sobre la pieza. No hay información sobre la pieza. Pero no hay una pieza antigua. Tiene una esclavitud. Y él sabe exactamente cuál es lo que está haciendo y cuál es lo que no hay. No hay otra. Great, great. Es algo que está llamando poderosamente la atención. El primer videoclip que me trajo en la Corsau. Estaba de una cosa accidental. Me traje de mi primer visita en la Corsau. De mi primer visita en la Corsau. Me queda en el Hotel Hilton en el tiempo ya. Estaba viendo en el año 83. Ok. Y me trajo un grupo que te tocó en el año. Un músico nunca de mi vida me imagino. No solamente que existía, sino que estaba siendo ritmico y siendo duro. Pero mira, el grupo de la Corsau te tocó en la noche. Como se dice bien. Y en el Hilton me trajo un videoclip. Y me voy con él. Pero no tengo tiempo. ¿Tienes en inglés? ¿Por qué hay muchos años? No tengo que buscar. Me da dudas, honestamente. El parque y la pieza en la Corsau, la zona de la Corsau. Sí. Con el ritmo solo y el canto. Great, great. Un elemento en el africano que me quiero acento. Entonces, me da un instrumento. Y el instrumento en el europeo también me quiero acento. Y introduzí instrumentos con la Corsau. No lo usé más. Acordión, clarinete, etc. Un proyecto así, Jean-Jacques. Sin renta de un buen terreno particular. ¿Cómo estás haciendo para financiar el proyecto aquí? Hay una manera que se llama Henry Van der Quast. En el año 80, me dio un instrumento que llamaba El Ciel Maduro Música. Ahora me miré. Es el logo que me dio Maduro. Y no ayudó mi tata en el tiempo. Ok. Con Harold Martínez para grabar el piano. Harold Martínez. Y... Fíjé también, es el básico de la música. Es un amante grande de la música. Sí, no entiendo. Y... Ahora me dio una idea. Ahora me dio una idea. Ahora me dijo una idea exacta. Entonces, es el fondo. Es el fondo. No es el fondo. No es el fondo. No es el fondo. Es el fondo. Es el fondo. No es el fondo. No es el fondo. Ok, ok, ok. Bueno. Un saludo y una gratitud. Para el señor Van der Quast. Como me lo sabéis. Aquí te pasa. El tipo de cosas aquí. La cosa que tiene un valor extraordinario. Entonces, un músico productor. Un artista. Un cantante. Me está llegando a una fórmula. Para nosotros con esa cinta. Con frecuencia. Y busca una manera. Para intercambiar. Y unir esfuerzo. Para esas cosas. Mira, tengo enviado un proyecto. Me ha avisado a Herschel Rosario. Herschel dijo. ¿Qué diabos que hacía? Sí, está sin nada. ¿Vamos a ver? No apuntarme. No apuntarme. Nada. No apuntarme. 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 Sí, sí, sí. Así está. ¿Cuánto cantidad tiene aquí? 19. 19. Entonces, un producto. Es un comienzo pequeño. Es algo nuevo. Entonces, cada vez. Una otra idea. Entonces, el ángel es la vida. Es más grande como una primera. Ok, ok. Vuelo para mi mandolín ahora. Ahá. Me tenía un amigo en Francia. En París. Con un compositor para películas. Un gran director. Un gran director. Él era bello. Me dijo. Eh, ¿puedo tocar el mandolín? Me dijo. ¿Cómo lo hago? Ok. Me tenía un trabajo. Un película. Me tenía un mandolín. Me dijo. No. No. De repente. Me dejó. Me dijo. No. Me dijo. Me dijo. Me dijo que me dejaba un mandolín para mí. Pero no era suficiente para ir a París. Ok. En el momento. Me dijo. 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 Entonces, el mandolín es que me renové, hablaba de André César Estela y en mi vida nunca me tocó el mandolín. El mandolín es que no me tocó el mandolín, pero no me tocó el mandolín es que no me tocó el mandolín. Pero no me tocó el mandolín. El mandolín es que no me tocó el mandolín, pero no me tocó el mandolín. No me tocó el mandolín, pero no me tocó el mandolín. Y el mandolín es más melódico. Entonces, el mandolín es más grave para la producción. ¿Cómo grabé? Mi mesa grabó el mandolín. ¿Está bien? Ok, ok. Un mandolín de 100 años. Un mandolín. Un mandolín. Ahora me voy a ir a la derecha. Es un hombre que me dice que no me tocó el mandolín. Ok, tranquilo, tranquilo. Ok, bueno. ¿Tú las cantidades no existentes? No. No. Tengo cinco o seis cantidades nuevas. Dime. Y es clásico en Ayana Seritrapi. Don Pancho, pica flor. Y es así. Y agrega dos cupletes. Y las piezas acaba con la, 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 la. Ok. Ayana Seritrapi, tú vas a pasar de tom Pancho, pica flor, tom Pancho, pica flor, la, 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 la. Mi madre me dijo que acabé. De hecho, no acabé. Y el compositor original murió en el año 50. Con su familia Leodimi, de Palma. Pero nunca lo acabé. El acabo es completo ahí. Entonces, me pones dos más. Pero si te pones, yo quiero carpinter. Entonces, me trajo tres personajes que vivo en el área urbana de Corxau. Ok, ok. Y María del Cochina, ahí está un complemento. También me agrega dos complementos. Ok, ok. Que me han un show. Casi. No, no, no. No, no. No, no. Pero lo que me he comentado, en el sentido de productor, escritor, intérprete. Sí. Ima mi examen. Ese es lo que me he comentado. Me he comprado que no tengo interclus de músicos, no así. Sí, sí. Pero es función del proyecto. Para eso, yo voy a vivir. Yo tengo un productor, pero no estoy capaz de escribir dos letras. Tiene gente que puede escribir más jabón, pero no se toca ningún instrumento. Tiene un papel óptimo. Yo no puedo tocar ningún instrumento. No puedo tocar ningún instrumento. Yo no puedo tocar ningún instrumento. Yo no puedo tocar ningún instrumento. Uno que me empujo, but no te mi mamá de mi familia venezolano, pero nunca me in Holanda te tengo cuatro. Yo le empujo grabé cuatro. Y ahí está el mapa. Entonces, me chato y ahí está el mapa. Entonces, yo dije que no, me puse un bar. Y me quedara. Pues también, seré único pero por lo menos, me puedo tocar dos o tres cantillos con él. Y... Cuando venezolano, yo tengo seis con cuatro. Cuando llegué a Venezuela, no fui a un mercado, un hombre que le pagó del barco. Yo tenía cuatro y el otro me tocó conmigo. Aquí en el Corsau tenemos la bendición de pintar todo lo que queremos y tenemos el talento para poner piezas en el mundo solo falta, para crear cosas de manera exacta. ¿Tienes algún vídeo de algún tipo antiguo? No tengo videoclip. No tengo videoclip. No tengo videoclip. Yo tengo una amiga que es director de videoclip. Es increíble para hacer un par, pero si no tengo videoclip, no puedo hacer nada. Ok, ok. Pero todavía no hay nada. Pero en nuestro país, durante el intraclipo, no hay alguna pequeña vida de la música en el mundo. Claro. No entiendo ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera. Pero no tengo ni una idea de ir a mi. Gracias por ver el tiempo para dedicarme a mí. Entenderle. Ya, ya. Esa es que hay un experimento, en el sentido de que tiene un target específico para mucha, aunque quizás con la gente grande también tiene. Con la gente tiene cosas que hay dentro de la escuela, dentro de la actividad y mucha. ¡Van a esperar! Entonces, él lo va a transmitir. En otro día, con nuestro amigo Norman Morón lanzó el disco Sean Ani, con el plazo de la escuela, tu camina, tu radio, tu cosas, y todavía ese de Norman Morón está vigente. Entonces, me dijeron que aquí también lo vi. ¡Van a esperar! Así, para mucha. Porque es un de Daddy Brock que no estaba atento. Una producción para mucha. De Aruba. Y ahora, me acuerdo con una idea aquí. Estaba con una necesidad y luego hay un tesoro para nuestro futuro, para nuestra generación en el futuro. ¿Tienes más idea de otro tipo de proyecto que puedas hacer? Lo que me tengo ahora es que para otro año hay un proyecto en la composición. Entonces, me tengo un musical grande en Rotterdam. Ah, ¿sí? Me trajo la música. ¿Para qué tiempo? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Tengo un álbum de guitarra en el área de producción. Porque me tengo muchos estudios. Ok. Y ahora que me voy a tocar en la gente, me voy a enfocar un poco más para tocar otro. Toca live. Me tengo un álbum de jazz en Nueva York. Ok. pero no me promueve en vivo, entonces me quiero comenzar a hacer también live. Por un motivo de cuenta, pues me usé música en la marca, que es súper, yo en la marca me uso, yo tengo un productor en New York, también es mi drummer de jazz, un día mío vivo en un instante de jazz, y también toda una experiencia fenomenal para mí también. Ok, ok. ¿John Benítez, Riva Bass, quizás se puede conocer? De nombre, sí. Es decir, con Tito Puente, todo lo que me gusta. Sí, sí, sí. Es como en el que no me gusta, y nuestros amigos para el Saturnino también. Otro grande también, sí. Casualmente también te lo ves aquí también. Tú me proyectan para nada. Ok, ok. Es decir, es fácil. Sí, esta, esta, o sea, me esperaba que, ahora que, la pausa no está bien, es mucho largo. Sí. La cosa no tiene tendencia de fría. Entonces, me espera que, ya, no puedo pedir, señor Gregorio Elías, tu cosa, pero me saco tú, ahora que tengo idea para hacer un proyecto, tú, ahora que te voy arriba, arriba el pensamiento, arriba la Fundación Bona Intensión, señor Gregorio Elías, me saco cómo está así, si para interés de un proyecto, ofreo un budget para, hay, a destinar, para ayudar con un proyecto, no? Esa es música también. ¿A ver? No lo olvides que es un músico. Correcto, correcto. Esa escribe cantica. Sí, 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 sí. Es por George, un cosa. Correcto, sí. Pero, me saco tú, ella pone sus holders, de parte, por ejemplo, del Film Festival, del Norte Jazz Festival, con una instancia, pero con una representación multidisciplinaria. esta palabra ahí, no arriba un gente, arriba un grupo multidisciplinario, que es un interés que está con el show, y que es un interés que está, por ejemplo, es formación de músicos en un joven. Ya. Para eso, ¿qué te pasa? Crea música en un joven, pero, por ejemplo, no sin el Film Festival, con una esponsora de un show. Entonces, muchas personas, no solamente esta película, en el comienzamiento, estaba tan muy importante del mundo de cine, pero no, ah, ya, es comida para atrás. Sí. Y para atrás, cosas para ti. Sí. Entonces, estaba también un diferente, si no está así, él conocía, a otro, por estas diferentes instancias, que podía cooperar, y con alguna entidad, para liderar el proyecto aquí. Lo estaba tan genial. Sí. Un cosco no puede hacer, si me da querer, esta raci... Béisbol no cruzó mucho, es una palabra, no tengo otra palabra para usar, esta sexy. Pasó por saco, iba a ir a grandes ligas, y no tenía un parque, así acabó. Sí. Entonces, muchas horas, aquí colando, de un bar, esta guay, se dice, ¿cuál es eso? Es así, está genial, es sexy, es appealing. Sí, 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 sí. La música, no. No. Aunque no tengo ninguna manera, pero, nada más, escondido, no. Correcto. Entonces, un cosco lo probado así, de hace, es música, un poco más, es appealing para, la carrera, lo que tengo, como músico, así, es un poco más, atractivo para, es mucho, no. Y, para mencionar, la otra vez, un día, el cosco, tiene, un poco más fuerte, con un DJ, y, un mensaje, para el músico, no. Eso no es negativo, pero, mi intención, no está, es tan informativo, tan bueno, tener en cuenta con él. No quiere, que pasa, pueda decir, voy a tocar tu ritmo. Correcto. Pernal, siempre se llama, no quiere, que pasa, pueda decir, pueda comprender, solo montarlo, entonces voy a tocar. Por eso voy a tocar, no, fácil. Ya, ya, ya. Ahora toca, montarlo en el piano, pero no quiere, que la música, acaba. Ya, 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 ya. Porque tengo, un día más leo, y, profundizamos más, del ritmo, en manera. Entonces, tengo una canción de Pernal, y tengo una canción de Pernal, y tengo una canción de Pernal. Tengo un par de músicos aquí, que es Arnel. Un libro, otro maestro. Que sí, había, un poco más leo, que no comprende, salsa, maneta. Sí, 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 sí. Pero, por eso, tengo una tendencia, mi colega, que, ah, no, puedo comprender el ritmo. Correcto. Un montón, tan, 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 puedo comprender, porque, ah, no, me toqué. Está claro. Pero, tengo que ir para atrás, y, 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 que me empapó toqué. Y para él, siempre me lo quiero agradecer a ese DJ. Y otro percusionista como el tripeado, Yuchi, está corcho. Mi noquepe es otro montón ni nada, pero solo para él está corcho 100%. Él toca tambú, otra icona de corcho, música y zumbi. Entonces para él no es necesario comprar de nada otro. Y eso es lo que me hace. Bueno, llegamos al final, contento de Pura 13, una variedad de programas opifarianos. Diferentes cosas. Pero su meta será conocido con el álbum aquí, el que me recomienda en Pura Turca. ¿Cómo gente puede hacer aquí? Digital es Turcaminda. Turcaminda. Spotify, YouTube, iTunes. Ok. Ahora vendí físicamente aquí en el Kender Museum. Kender Museum. Y en Blumhoff también. Ok. La otra es Blumhoff. No depende de otro. Ok. Si hay gente que venderle, una persona que tiene un paquús, ya que hayan 20 para venderle. ¿Quién es así? Contáctame via Facebook. Ok. Ok. Perfecto. 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 A mitad es muy interesante. Y me tengo tu metribilidad en nombre de nosotros, evidentemente. Pero en nombre de intercursos, ya que nos felicitamos. Muchas gracias. Por esta iniciativa. Gracias. Espero que sea agradable. Un abrazo grande, grande. Gracias. 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 Gracias.